En la vereda La Tebaida del municipio de San Luis hay una familia entera dedicada al cuidado y preservación de las serpientes, muchas de ellas que resultan atropelladas en la autopista Medellín-Bogotá. Ese trabajo ambiental tiene el apoyo de Cornare y ocurre en el aula ambiental El Faisán, en donde también se conserva e investiga sobre las ranas venenosas y las mariposas, un lugar que bien vale la pena visitar por su inmensa riqueza biológica. Valoramos el agua cuando no la tenemos, pero no pensamos en quienes por años han conservado los bosques que nos proveen los servicios ambientales. Cornare te invita a vincularte con la protección de los recursos naturales en www.bancodos.com. Nacieron ataviados con las especies ofídicas que quizás más fobias y temores causan en el mundo. Se trata de los hijos de Alfonso Martínez, el hombre que decidió hace 25 años enamorarse y meterse en la piel de estos reptiles para encargarse con su familia de su protección. Los pelados, los muchachos van aprendiendo al unísono con el papá y con la mamá y se convierte en una forma de vida. Es una forma de vida y está incorporada dentro de nuestra mente. Creemos que tanto las serpientes como cualquier otro organismo dentro de un ecosistema debe entenderse mejor. Los niños que jugaban con las serpientes como si se tratara de amigables mascotas crecieron con la sensibilidad propia de quien desde niño se aproxima sin temores a un mundo diverso para comprenderlo, valorarlo y conservarlo. Sus sueños están puestos en este refugio biológico. La idea es agregarle una alpetóloga, puede ser una bióloga por parte de mi hermana o un abogado en lo ambiental, alfaisán. Es tanta la pasión de la familia Martínez Suaza por estas especies que es la encargada de recuperar la fauna, no poca por cierto, que resulta lesionada en la autopista Medellín-Bogotá, producto de la acción antrópica, es decir, del hombre en contra de los recursos naturales. En cierta ocasión, una de ellas fue incinerada, pero su protector encontró en las cremas y en la savia la forma de recuperar su escamosa piel, preservando su existencia. La salvia y otros menjurjes, en el buen sentido de la expresión, funcionaron para que el sistema epidérmico de las lebras, en especial esta boba, entre otras, se recuperara. Esta protección ecológica tiene lugar en la Fundación El Faisán, ubicada en la vereda La Tebaida del municipio de San Luis. Distante, 106 kilómetros de Medellín. Son 10.000 metros cuadrados. Es un sitio que está compuesto por un mariposario, un serpentario, para recuperación de serpientes, un auditorio. Es decir, hay 10.000 metros cuadrados donde la persona puede recorrer un espacio donde se ha de encontrar cara a cara, por ejemplo, con una de las ranas más venenosas del planeta. El aula ambiental está rodeada de una zona exuberante, considerada una de las más diversas del país, con más de 100 especies de serpientes. Un sitio para dejarse contagiar de belleza, biodiversidad y hasta para vencer las fobias.